¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta la actitud, ¿no? La firmeza. Está todo listo, Ernesto, el enviado especial de la reunitel. Mucha, mucha sorpresa va a haber en el deporte, ¿no? ¿Cómo le dirá nuestra selección? ¿Por qué se ríe? Me dice verme y mira, yo es que yo lo pillo siempre después de la reunión y cuando me piden me va a cascar, pero ese es otro tema, no importa. Estamos aquí, obviamente. ¿Cómo le va a ir a la selección, Ernesto, usted que ya estuvo preparando el informe que ha visto? ¿No hay Neymar en Brasil también? ¿Beneficio, no, esto a la selección? ¿Beneficio, por supuesto que sí? Vamos al clásico chiste, mil disculpas, pido de allá perdón, pero si Brasil-Neymar, acá Neymar, entonces estamos iguales, por lo tanto es así. Pero bueno, estamos viendo que ya hay sorpresas, la selección de Bolivia se ha llevado su primera sorpresa, al cual enfrentar a los globos inflables. Han dicho que los globos inflables le han ganado 3 a 2 a la selección boliviana. No, pero fue el entrenamiento con los globos inflables. Nos han ganado a los globos inflables, sí, es verdad. ¡Comba y vos, eh! Hablando de sorpresa, mire. ¡Qué lindo verla! Realmente la recuerdo bastante bien cuando estaba aquí haciendo mis inicio junto al papi, estaba ella en el hospital. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, G. Ya estuvo practicando su portugués, vine a ayudarle acá. Así es, y tenemos tu encargo, Angélica, bien como lo has pedido. ¿A qué le va a traer? ¿A qué le encargo, Angélica? Claro que sí, le ha pedido que le entregamos un lindo bichico garoto. ¡Epa! No me digas qué pedido. ¿Y qué tamaño? ¿Cómo no, no? No, no, la caja de chocolates, garoto, sí, sí. ¡Ah, ah, ah! Quiero decirte, es lo único que vos que la tienes larga, ¿cómo haces? No sé qué completar, me quedo acá. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que el nudito está, está, el nudito está muy gordo, se tiene que ponerlo más acá. Bueno, chicos, con tal es que he traído la maleta llena de secuerdos para la dirección boliviana, porque más... Permítame, ¿por qué siempre está con la revivir? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, no, no, no. Me desastabiliza cuando se saca la... No, lo que pasa es que está más flaco, bien. Está más flaco. Está más delgado, sí. Ernestinho, perdón, Ernestinho. ¿Sabe qué le dije, Ernestoki? Porque vi que la camisa dice Rusia. Ah, no, es que todavía no hay presupuesto. Venga, venga, párate un ratito, Ernestinho, yo la abro la maleta, permítame. Ya, porque sí. ¿Por qué estamos...? La camisa dice, Ernestinho, Rusia 2018, dice. Ah, sí, así es, sacamos el telio, a ver, Gabo, si no, ¿para qué mierda está? ¿Se prepara algo? Si no, quién va a ver el detalle, ahí está, gracias, muchas gracias, sí. Obviamente vemos que ahí dice Rusia 2008, Víctor, ponte las pilas, cambiaremos producción. Ah, la producción, claro. Estamos yendo a Brasil, no puede decir Rusia. Brasil, Choco, bonito. ¿El pedido cuál es? ¿El pedido cuál es? ¿Aquí en el pedido? El pedido es Víctor, ponte las pilas, si no, ¿para qué estás? Cambiemos ya. Ahí está, vamos a sacar. Ahí está, señoras y señores, vamos a ver qué se lleva Ernestinho. Ernestinho. Se va a Brasil, Ernestinho, ¿qué está llevando y para quién es la pregunta? Aquí está, mire, vamos a ver, ahí está, si me acompañé a la cámara. Ahí está. ¿Pipoca, bien? Pipoca. No puede faltar, obviamente, el apoyo a la mérdida. ¡Eso! ¡Bravo! Espera. Sí. ¿Qué pasa? Pero es que esa no es la oficial. Sí, es que la oficial, como siempre, se queda en casa. Muy buena, eh. Por si acaso, si las cosas no salen bien, hay que llevar también la otra. ¿Cómo? ¿Cómo no? No me sea tortillero. No, que hágame el favor. Estamos llevando también el tacho de gel. ¿Para qué? Que nos ha pedido Alejandro Chumacero, porque sin el pelo no puede estar bien peinado. Y ya también sobaré alguito. Ah, le va a llevar gel al Chumita. Sí, exactamente. Seguimos revisando. No puede faltar. Epa, ¿se va a hacer revuelto? La buena proteína, obviamente. Eso. Y para la selección del huevo y para que le pongan también. Ah, para la selección, para los jugadores. Ah, sí, para que le pongan al desayuno. A Marcelo me le da dos. Le da dos. A Marcelito Martín, dos. A Marcelo, tenemos también su pedido para Marcelo Martín. Me ha pedido esto. Planchita para el pelo. Así es, porque no puede faltar su buen peinado. Aquí está. Estamos llevándole para Carlitos Lampe también esto que nos ha pedido. Epa. El guante pegado ya está. Claro. Ya está pegado. Ya está pegada la pelota en el guante. Así no se le escapa. Está muy bueno. Esto que me ha pedido mi dieta, para no cagarla ya. Oiga, qué flaco que está. Oiga, qué bueno. Sí, guapo. La buena motivación no le puede faltar a la selección. La selección pidió exclusivamente, mira. Exclusivamente todos los muchachos de la selección dijeron, traen una foto de la chica del clima. ¿Qué pasa, Ernesto? Le dijo, Ernestinho le están llevando, ¿no es cierto? Ah, eso también es para el Martín. Es para el pelo, fijado. Es para el pelo. Bien. Sí, para que endure. El sabor que le gusta a Angélica. Qué bárbaro, mira. Tiene de... Bien hecho. Bien hecho. Puta, le salió mal. Y eso, eso es para Neymar. ¿Por qué? Actúa muy bien en la cancha, así que se lo llevamos ya del recuerdo de la revista. Idea de Gabriel Loviendo. El Oscar. El Oscar para Neymar. Bueno, Neymar no la está pasando. Me preocupa un poco esto. Amigo, date. Esto es de Ernestinho. Alejandra, ¿qué has hecho? ¿Por qué has puesto eso? ¿Quién es Alejandra? No, no, no. Eso es todo, eso lo vamos a llevar en la maleta. Oiga, pero hemos visto que está llevando para todo el mundo, pero no hay nada. Me lo quedo entonces, si no hay nadie, me lo quedo. Ya está. El público mandará su votación. ¿Todo bien, amiga? ¿En casa? Sí. Bueno, qué dulce. Esperemos que lo use. Es como la pava. Se va. Bueno, pero oiga, Ernestinho. Vemos que lleva para todo el mundo, pero no vemos nada de usted aquí en la maleta. Bueno, como estamos yendo a Brasil, vos sabes que hay que disfrutar la playa, entonces es suficiente con esto. ¿Todo eso está llevando? Sí, las hongas. Bueno, está bien, Ernestinho. Con esto vamos a la playa y está su amigo Sánchez allá que ha hecho ya la avanzada. La peria, la avanzada. Con dos. Bueno, Fermín Zavala le pidió algo, mi amigo Fermín, que ustedes siempre están ahí en Combinola. Así es, Fermín, estoy llevando a tu encargo. Bien, que me ha pedido que le traiga, por favor, un recuerdo de Pelé. ¿Un qué? Un recuerdo de Pelé. ¿De Pelé? Sí. Ah, claro. El café Pelé me ha dicho tráemelo porque yo en silencio de la mañana no puedo despertar. Así que bueno, yo soy Nico y toda la gente que nos está haciendo el truco de la tienda. Y en la serie. Gracias, Ernestinho, el enviado especial de la Reunitel. Si necesita apoyo, si necesita apoyo, avíceme que podemos hacer la gestión para que nos vamos juntos. Hace tiempo que ya no se desapoyó bolsas ahí como jaula de pájaro. Como jaula de pájaro, bien, déjame lo demás. No te dejan salir las que están. Ernestinho, el enviado oficial, se va a Jijos de Janeiro con toda la información deportiva. Gracias, Ernestinho. Pase por allá. ¡Meu Dios, tu Sancho! Tu Sancho. Señoras y señores, y si usted quiere irse a Brasil, a nuestro país vecino, también se puede ir por tierra. Gracias por ver el live.